Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual Siento si el vídeo este lo he traído un poquito tarde, un poquito no, bastante tarde Pero bueno, he estado muy liado y demás y si lo hago imaginaos por lo menos me lo han estado pidiendo varios suscriptores Y ya he dicho, bueno pues voy a hacer los mejores 10 junglas top mid, ADC y support como siempre hago Y como en este parche pues no tuve tiempo en su momento, pues bueno, lo hago ahora y espero que os rente alguno antes de que empiece la temporada Así que lo he dicho, ¿vale? Comenzamos con Kha'Zix como primer campeón ¿Por qué pongo a Kha'Zix? Sinceramente es de los mejores asesinos junglas que hay ahora mismo en el meta actual Rengar no está mal, a lo mejor puede sacar algún otro campeón, pero como Kha'Zix no hay ninguno, ¿vale? Tiene el tema de la pasiva con la que te mete un burst, las runas cosas que se lleva y los objetos le van muy bien Sobre todo eso de hacerse invisible cuando asiste a un mate y tal es un canteo porque es como si tuviera la ulti varias veces Y con que lo hagas bien en early game luego llega un momento en el que tío te haces imparable Pero encima te haces invisible y continuo, luego puedes saltar Tiene bastante área de ataque, por así decirlo, gracias al tema de la Q y de la W Que encima si está más o menos a melee se cura Digamos que tiene mucho CC también porque parece una tontería pero resenteza Luego tiene mucha movilidad con el tema de la E, salta paredes, encima si existe o mata Luego tiene otra vez el salto siempre y cuando haya evolucionado la E Digamos que es un campeón que también lo veo bastante versátil Porque si que se orienta a lo que viene a ser un puto asesino, ni más ni menos Pero lo bueno que tiene el campeón es que luego puedes mejorar las habilidades y evolucionarlas más bien dependiendo de la necesidad Porque luego a lo mejor te puedes subir antes la W que la Q o incluso la R En cierto nivel de evolución pues a lo mejor te renta más Pero bueno, aún así se suele subir casi siempre lo mismo, vale, Q, W, E o W, Q, Q, E A la hora de evolucionarla Pero bueno, vamos con el segundo campeón que es E, Karim ¿Por qué he puesto E, Karim? Sinceramente es un campeón que gracias a los objetos del meta actual corre una salvajada, vale Y eso que lo nerfearon, eh Por eso mismo el campeón este yo incluso con el nerfeo lo probé y dije Es la hostia, tío, sigue estando muy roto, bajo mi opinión Además, dejadme en los comentarios que opináis sobre todos estos campeones Y también dejadme deciros que estoy trayendo guías de todos los campeones del juego, vale De los combos, las runas y los objetos Así que bueno, si alguno quiere que haga alguna guía de estos campeones, la haré Dicho esto, sigamos con E, Karim, vale Lo que pasa con E, Karim es que además se mete muy rápido en línea Luego tiene el tema del miedo, vale, de la ulti Que además de que saltar paredes, que eso viene muy bien a la hora de robar objetivos Porque lo bueno que tiene E, Karim es que como corre tanto y luego tiene el tema de la ulti Y mete un fear, un miedo y tal Le es más fácil robar objetivos, vale Por eso mismo, y luego a la hora de gankear Por muy guardado que tenga el enemigo la jungla Se puede medianamente gankear bien Sí que es verdad que no se hace invisible No salta aquí a lo besti y tal Pero sí que es verdad que corre que flipas el cabrón, vale Así que en 0, te termina pillando Así que digamos que Farmea bien en jungla No sufre mucho, encima se cura con el tema W y demás Y a la hora de gankear es muy fácil Además tiene bastante burst el cabrón Parece que no, pero si es un personaje en el que como te pille Te mete un burst de la hostia Pero bueno, dicho esto vamos con el tercer campeón Que es Nunu, vale, que para mí es de los mejores campeones ¿Por qué? Es uno de los campeones más fáciles de usar Sí que es verdad que cuando le añadieron lo de la bola Con el rework y tal Sí que es verdad que hay mucha gente que se lía O se come las paredes Que a ver tampoco con un poco de maña pues no lo hace Pero todo es práctica, vale Y quieras que no es un campeón que tiene mucha velocidad de movimiento Tiene mucho CC Porque tienen luego el tema del stun Tiene el tema de que te lanza hacia arriba Así tal con la bolita Luego tienen la ulti que es un CC en área Que hace bastante daño Digamos que a la hora de entrar en lineal Es muy fácil de lankear Y lo mejor es que no sufre nada en jungla Porque se cura un montón con las Qs Y luego a la hora de hacerse objetivos Tiene como dos Smite Tiene el Smite y la Q Que termina haciendo tanto daño Que si lo haces a la vez ¿Vale? Puedes hacer cancelación de animación Y entonces los objetivos no te los roban Si tú vas con Nunu Y te roban un objetivo, tío Es que eres un poco monop con Nunu No es por joder Pero incluso a mí me ha pasado De ir con Nunu y decir Soy gilipollas Porque como un coño me lo han robado Si tengo el Smite y la Q Pero bueno Cosas que pasan en la vida Cuarto campeón Olaf ¿Por qué pongo Olaf? Sinceramente ahora mismo En el meta actual está muy roto Y está muy roto también en top El campeón en sí está bastante fuerte Lo he puesto porque mucha gente lo subestima Tiene muchísimo CC Muchísimo daño Y encima con los objetos Con el... No sé si era el látigo creo O el chupasón que se llamaba No me acuerdo como se llama el objeto ahora mismo Pero está bastante roto Se cura bastante Y tiene un burst de la hostia Además Las cosas como son La RDN Olaf es la hostia para hacerse imparable Se hace imparable con la R Y no le puedes meter CC Ni le stunías Ni le relentizas Ni le mueves Ni pollas Tira la ulti Aunque como gana el stun Sigue ganando hostias Es todo un bárbaro Luego a la hora de farmear Farmea bastante rápido a la jungla Así que es verdad Que hay otros campeones Que farmean un poquito más rápido Pero es un campeón Con el que se farmea Bastante rápido a la línea Siempre y cuando tiras bien las hachas Pero es fácil Porque luego la recoges Y vuelves a tenerla ¿No? Y luego el tema W Te ayuda mucho al farmeo Y tal Luego tiene mucha regeneración De vida El personaje yo creo Que está bastante bien Además del CC de la Q Así que es verdad Que si le haces mal un hacha Entonces estás jodido Porque si no recoges El hacha del suelo Como la tienes un poco lejos Y se te baña un poco el click Ya la has cagado Pero bueno Quitando eso Es un campeón muy fácil de usar Así que bueno Como quinto campeón Evidentemente Evelynn ¿Por qué meto a Evelynn? Es una pejungla Tiene muchísimo burst Y lo mejor es que se hace invisible Un jungla que se haga invisible Tío que entre en la línea Tú no le veas Y realmente Te parezca la nada Y porra Te empieza a dar de hostias Es la puta hostia Es increíble Pero ya no solo eso Sino que tiene CC Tiene muchísimo burst Tiene mucho daño Encima te mete el burst Mientras se va moviendo No necesita estar quieto O sea Quieta Porque así es que Con el tema de las púas Pues siempre está en movimiento Evelynn Y luego digamos que Como te enamores Estás muerto Es lo que os he dicho Tiene un burst increíble Y luego el tema de la ulti Que la ulti es acojonante ¿Por qué? Porque hace muchísimo daño en área Y para robar objetivos Es bastante bueno Porque te puedes incluso meter Dentro de lo que veas El dragón El heraldo El varón Yo que sé Lo que sea Te metes en lo que viene Es la grieta esa Y si la cosa va bien Pues te puedes Smitear ¿Vale? Robar el objetivo Y tirar una ulti O al revés Tirar la ulti Y smitear a la vez Hacer una cancelación de animación Y qué pasa Que a lo mejor robas el objetivo Y encima te escapas Porque la ulti No solo hace daño Sino que encima Pega un salto hacia atrás De la hostia Se hace intargetable Durante un momento Por eso mismo Evelyn me gustan bastante Porque Evelyn es de estos personajes Que se mete a full Le das de hostia Y tira la ulti Y se escapa Y a lo mejor Te revienta el orto Te mata a tres o así Y se mata a encampante Por eso mismo Yo creo que Evelyn Está bastante subestimada Aunque sí que es verdad Que oye Muchos de vosotros Me habéis pedido La guía de Evelyn Que la traeré en breve Por cierto A ver si Se acuerdan luego de tiempo Vamos con el sexto campeón Que es Fiddlesticks ¿Qué le pasa a este campeón? Para mí es de los APs De mis Bueno, qué coño Es mi AP favorito En jungla Porque es súper cómodo Tú te haces el blue Y a la vez el sapo Te puedes hacer el red Y a la vez los picuchillos Te puedes hacer el red Y a la vez Si lo haces bien Con buen timing Los crocs Que a ver si os digo Los trucos En plan Porque tiene varios trucos Con el tema del W En la jungla Para limpiarlo Mucho más rápido Luego a la hora De gankear Es muy fácil con él Tiene un miedo Tiene un silencio Digamos Que tiene mucho CC Un silencio Jode muchísimo En prima es un silencio en área Si lo tiras bien Y das a más de uno Les jode mucho Puedes joderle combos A muchos personajes Como yo que sé Si le tienes un buen silencio A Riven A lo mejor le jodes el combo Y a lo mejor te la haces Etcétera Es como a G Por ejemplo ¿Por qué Phil Stick Le hace counter a Maestro G? Porque G cuando tira la ult Corre tanto Que tú le metes el fear Le metes el miedo Y se va a tomar por culo Porque corre tanto G Que al meterle el miedo Hacia Da igualación de esa valla Pero corre tanto Que se termina pirando A tomar por culo Me hace mucha gracia ¿Vale? Por eso mismo Se suele pillar Phil Stick Si vas contra un Maestro G Luego digamos Que tiene Lo mejor es el salto De la ulti Es acojonante Tiene mucho su robo de vida Evidentemente con el tema De W y eso Los nuevos si te elevan Muy bien a Phil Stick Incluso nerfeados Los que se suelen pillar Porque la han ido nerfeando Con los parches Yo creo Que sigue estando Bastante roto fit Y luego la ulti En una teamfight Una buena ulti De Phil Stick Se hace la partida Es así Y encima luego Tiene efecto también Con la El Zonias Porque si te das la ulti El Zonias Te quedas dorado Pero la ulti Sigre haciendo efecto Yo creo que es un personaje Bastante completo Luego en Junglia No sufre nada Porque tiene tantísimo sustain Que puedes estarte Ascendiendo a la jungla De continuo Sin ningún problema Así que si quieres jugar En Erling En un poco a feca A farm Y te vas a ir a farmear Y tal Perfecto Si quieres jugar Un poco agresivo También perfecto Porque al entrar en líneas Un buen miedo Por mucho que haga flash El enemigo Se lo termina comiendo Así que sinceramente Fid Yo de los APs Es el que más me gusta Os voy a comentar Más APs evidentemente Pero a mi es el que más me gusta Es con el que mejor Me lo paso Además de que es muy fácil Me lo paso muy bien Cuando juego con él Me siento Siento como que abuso De la gente Y luego más con el séptimo campeón Que es más de lo mismo Que es Maestro G Vale No es APs AD Pero viene a ser lo mismo Es muy fácil de usar Y está muy roto Tiene la Q Cada nada Llega un momento En el que se hace interjetable Todo el puto rato Y encima si mató y tal Vuelve a tener la ult Y es un puto gander Luego tiene el tema De que se cura Y aguanta un montón Con lo que doble Luego tiene lo del daño verdadero De la E Que va muy bien Contra tanques Porque el daño verdadero Lo que hace es ignorar Parte de la armadura Y la resistencia mágica Del enemigo Cosa que ayuda bastante Luego él tiene El tema de la ulti Que te da más de velocidad De ataque Y velocidad de movimiento Y si matas a un enemigo Asiste Pues vuelves a tener Las habilidades Y puedes volver a tirar Una Q Y luego otra Q Y luego otra Q Y luego otra Luego la pasiva Cada X ataques Tiene un doble ataque Pues si vas con Full velocidad de ataque Y full crítico Al final terminas Haciendo más de críticos Y más de básicos Es un cante Es acojonante Vale Es Para mí es de los campeones Es el campeón más fácil El juego Y encima De los más rotos Bueno el más fácil es ganen Pero en cuanto a jungla Es el más fácil Así que todos aquellos Que queráis subir elo O estéis subiendo elo O seáis de elo bajo Aprovechad un poco Sobre todo campeones Como Fitlestick Si queréis una P O Maestro G Porque son dos campeones Que son muy fáciles de usar Y están muy rotos Y no se necesita Mucha habilidad Sinceramente Para jugar con ellos Yo os lo aconsejo Para la gente Que esté en elo bajo Como octavo campeón He elegido a Echo Que sé que muchos de vosotros Os amáis a la Echo Yo sinceramente Me parece un campeón Increíble Vale Muy bueno Muy roto Rotísimo Pero es un campeón Que a mí no me convence Por el simple hecho De que pues no sé Hay gente que a lo mejor A mí Zed por ejemplo Zed está muy roto en mid Pero a mí no me gusta ¿Por qué? Porque no me gusta No sé Hay campeones que no me gustan Jugar con Timo Hace mucho Pero está muy roto Estaba rotísimo Tiene muchísima movilidad Aguanta mucho En la jungla Tiene un boost acojonante Luego encima Estuñada en área Luego encima Le tienes que matar dos veces Por la puta ulti Esa de mierda Es acojonante Es increíble Ese champ Así que sinceramente Os aconsejo Echo 100% Para entrar en línea Es súper fácil Con él ¿Qué dije? Para robar objetivos Es la hostia Porque es como Evelyn Es algo así Como te metes a full Y si ves que hay problemas Tiras la ulti Y te piras para atrás Otra vez Como que pasa Dejas en el tiempo ¿No? Tiempo atrás Y ataba por culo Es como Por eso mismo Lo que os digo De que le tienes que matar Dos veces Por eso es un coñazo En plan Pelear contra Y a mí cuando se me sale Contra un Echo Es como no tío Joder Cuando ya tiene el nivel 6 Es como Te da pereza matarle dos veces Tío Porque muchas veces Dice vale Le voy a matar Pero sé que tiene la ulti O la voy a usar Y me va a joder Y muchas veces Pues eso En una teamfight La gente Suele hacer A lo mejor Focus a Echo Más habilidades En un personaje Que vuelva a la vida Para así decirlo Así que bueno Sinceramente Pero bueno Personalmente A mí me gusta Porque es que me convenzca mucho Y Puesto número 9 Elise Otro AP vale Que tiene muchísimo burst Elise sí que es verdad Que yo creo que De todos los APs Que he dicho Evelynn Echo Yo creo que Elise Es la que más burst tiene Yo creo que es Elise Como te pille con el town Con el stun Que encima tiene bastante alcance Sí que es verdad Que de anchura no es Pero tiene muchísimo alcance Cometes tú en esta Muerto Porque te tira dos habilidades Más luego se convierte en araña Te salta y te destroza el orto En cero coma Encima lo bueno es que Incluso en early game Ya tiene mucho Mucho daño Luego en línea Lo bueno que tiene Es que es muy buena Tanqueando En plan Tiene mucho sustain en jungla Por eso mismo En plan Porque tiene las arañitas De la pasiva Y son ellas las que tanquean Además de que te ayudan a farmear Tanquean ellas Entonces digamos Que Belin Quizá en nivel 1 Sufre un poco Ya en nivel 2 Sufre menos Y luego a partir del nivel 3 Ya apenas sufre en jungla Por el tema de las arañas Ya tienes 3 arañitas Tanquean Y a tomar por culo Por eso mismo A mi sinceramente Me convence bastante Belin Además es muy bueno Haciendo Ay no me sale la palabra Además de haciendo Bueno engage Como tal no Más bien Diveando bajo torre Está bastante OP Por el hecho de que eso Como tiene el rappel Por mucho que esté tanqueando Si se tira el rappel Digamos que la torre Te pierde el objetivo Y muchas veces Te ayuda a poder divear A un enemigo Tanquear y tal Y antes de morir Para que te haces rappel Tanquea tu otro aliado Y te escapas O tanquea un minion Y te escapas O que pasa por el estilo Pero como te haces Interjetable durante un ratillo Pues perfecto Y como último campeón Como el décimo He elegido a Rammus Que sinceramente Yo creo que es de los junglas Tanques más rotos Y más fáciles de jugar ¿Vale? Si queréis un jungla Que sea muy fácil Y que sea full tanque Y tal Y toque mucho los juegos Y tenga mucho aceite Y tal Yo creo que Rammus Es de las mejores opciones Junto con Warwick quizá Pero bueno Prefiero pillar a Rammus Porque con los objetos Del meta actual Si que es verdad Que aguanta bastante más Y hace bastante daño Rammus es un personaje Que es muy tanque Muy muy tanque Aguanta mucho Pero luego el cabrón Quita bastante bien Parece que no Pero termina quitándolo Encima con el tema Del taunt y tal Si como te obliga Le obligas a pegarle Te hace muchísimo daño Luego no te deja con el CC Y demás Te jode muchísimo ¿Qué es lo que pasa con Rammus? Evidentemente Rammus Yo sí que os aconsejo Que lo uséis Siempre y cuando El equipo enemigo Tenga mucho AD Si el equipo enemigo No tiene casi AD Si son mucho AP O son muy tanques Rammus No me suele convencer mucho Rammus me convence más Cuando en el equipo enemigo Hay mucho AD O sea Hace daño de ataque Y son muy O asesinos O mucho ADC O cosas por el estilo Que no sean tanques Y que tiren a daño de ataque Rammus es el counter De todos los AD Ni más ni menos Tú pillas a Yo que sé un talón Le pillas con el talón La W y tal Y le jodes la vida A un Rengar A un Kha'Zix A lo que sea A un Maestro G Le revientas Para empezar Porque Maestro G encima Como si tenga la ulti activada Le obligas a que te ataque Te pones en modo caparazón Y se come una de hostias Te empieza a atacar Y le va bajando la vida Digamos que sinceramente A mi Rammus me convence bastante Luego en línea En línea que llega en jungla No sufre mucho Farmea bien Aunque la ulti de Rammus Sigo diciendo Y siempre diré Que es una puta mierda Ahora muchos me diréis No es la hostia Porque te ayuda a romper torres O a pulsar líneas O a farmearlo en teamfight También hace mucho daño Es una puta mierda Yo sinceramente No sé Siempre que voy con Rammus Ya sea en let game o no Tiro a la ulti Es que termino viendo El daño que hace Y digo No sé Ya Rammus Le cambiaría la ulti Al menos Más que nada Porque no sé A mi no me pasa Ibercha la ulti a Rammus La ponen No sé Le das un click Y ya estás Como no sé Pero bueno Que pasa Que Rammus Como tiene la Q Luego la W Luego la E Yo creo que Solo con esas 3 habilidades Ya la hostia Luego la R Yo creo que es un poco Como de Venga va Le metemos una R aquí de mierda Que el campeón ya está Bastante bien No sé si se le harán Algún rework alguna vez La verdad es que Si se lo hacen A ver que le hacen Y a ver si le cambia la ulti Porque no sé vosotros Pero bajo mi opinión A mi me pasa un poco mierda Pero bueno Así que nada chicos Ha sido todo un placer Ya sabéis Si queréis alguna guía De alguno de estos campeones Mirad mi canal Si la tengo Porque me destruí Por ejemplo La hice hace poco Y a lo mejor Pues justo cuando veis este vídeo A lo mejor ya he hecho Alguna otra guía Intento hacerlas a diario A poder ser Así que nada chicos Déjenme en la caja de comentarios Que guías De que campeones Queréis que se siga trayendo Ha sido todo un placer En la descripción Deis toda mi información Mi canal de Twitch Mis redes sociales Mis grupos de Whatsapp Vale De las EI West Y luego tenéis pues Todo lo demás Discord y eso Así que nada chicos Todo un placer Y hasta el siguiente